Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral Barbecue 58, Our Grill, Our Rule Hola mundo, hoy es el primer programa de este 2022 aquí en Aló Buenas Noches en EBTV Bienvenidos, gracias por la confianza y por seguir con nosotros en este comienzo de año Bueno, hoy es un día como polémico porque la Asamblea Nacional ha estado retrasando una sesión en la que se supone deberían haber presentado un estatuto de transición y cuando se comenzó a conocer un bosquejo de esa propuesta de la Comisión Delegada despertó una gran alarma entre juristas venezolanos que por lo general han respetado y han respaldado el gobierno interino Pero le sonaba que había como una relación a la separación de poderes, que había una imposición, algunos se vieron a decir que la Asamblea Nacional de la Comisión Delegada quería usurpar funciones del gobierno interino Llamé al diputado Ismael García y le agradezco mucho que aceptara porque sé que está por comenzar esa sesión y entiendo que usted tiene que abocarse a ella pero le agradezco que haya tenido estos minutos para nosotros, ¿cómo está diputado y feliz año? Hola Carla, feliz año pues, espero que hayas pasado un buen año y feliz año a toda la gente que nos ve en este programa y a todos tus seguidores, un gran abrazo, aquí estamos Bueno, voy a empezar por allí, esta Comisión Delegada que se supone, bueno, por lo que reza lo que es la organización del poder legislativo debe quedarse en funciones mientras la Asamblea Nacional está de vacaciones, ¿verdad? Pero esta Asamblea Delegada tiene funciones limitadas, ellos redactan, no sé si ellos, es como generalizar demasiado porque entiendo que algunos apuntan a Julio Borges y a Mateos en la redacción de ese estatuto de la transición que prácticamente le quitaba, acoaparaba funciones del gobierno interino y lo dejaba solo para atender nuestro patrimonio en el exterior, explíquenos usted, explíquenos usted si eso fue modificado si eso fue así, con qué intenciones se había planificado eso y ahora qué va a ocurrir en el futuro Bueno, fíjate lo siguiente, lo que nos une a todos los venezolanos es la defensa del país que está diseñado en la constitución que habla de un país democrático descentralizado de derecho y de justicia y habla claramente que en la ausencia de un presidente, por las razones distintas que la misma constitución establece en este caso porque no han habido elecciones presidenciales en Venezuela Juan Guaidó decidió asumir, de acuerdo con el artículo 233 y el 333, las competencias de presidente interino se han hecho todos los intentos, todos los esfuerzos para que se convocan unas elecciones se instaló una mesa de diálogo últimamente en México después que ellos han violado todos esos procesos de negociación entonces lo que el mundo respalda, lo que nosotros queremos, lo que quiere la inmensa mayoría de los venezolanos más allá de que se hayan hecho unas elecciones regionales donde hasta la gobernación de Varina que la perdieron se la robaron y volvieron a aplicar prácticamente las mismas tácticas lo que realmente le da una salida a la crisis política, económica y social de Venezuela es que nosotros tengamos unas elecciones libres, justas y verificables y para eso hace falta que haya ante el mundo, ante los gobiernos democráticos de la tierra Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Europa el Reino Unido acaba incluso recientemente ahora en diciembre pasado de darle nuevamente el apoyo no solamente al gobierno interino sino también de ratificar que ese oro que está allí no es tampoco para que lo gaste Guaidó ni nada de eso sino para que se preserven esos cerca de 10 mil millones de dólares que están congelados en distintos sitios del mundo para que el país tenga algo con que arrancar su recuperación pero ponerlos en manos de ellos es, bueno, que se roben como se han robado más de 350 millones Pero diputado, vuelvo a mi planteamiento inicial esa comisión delegada, ¿es cierto? ¿Usted coincide con esos juristas que en esa propuesta de estatuto de la transición prácticamente le estaban usurpando funciones al... desdibujaban pues lo que era la separación de poderes y le robaban funciones al gobierno interino ¿Qué piensa usted de ese primer documento que presentaron? Bueno, por supuesto que esa propuesta Mateo Borges no está pegada a la constitución y no lo estoy diciendo yo A mí me tocó enfrentar a Chávez en el 2007 cuando definitivamente lo enfrentamos después del cierre de Radio Caracas después del Partido Único y hasta ahí llegamos porque era una violación flagrante a la constitución en este caso, digamos, poner al presidente como un retrato pegado en la pared sin ninguna facultad constitucional que le atribuya responsabilidades como presidente interino es bueno de alguna manera, para mí, esta es mi opinión, no es la de nadie es hacerle juego a lo que Nicolás Maduro quiere que es bueno buscar la manera de salir de Guaidó de meterlo preso, de terminar de llevarse por delante todo lo que pueda quedar para lograr forzar unas elecciones libres, justas y verificables que se tendrán que lograr con los casos de denuncias de corrupción que hay y al exágeno del Pollo, de la Corte Penal Internacional pero necesitamos una interlocución válida y además jurídica y además constitucional y la representa Guaidó y la Asamblea Nacional porque la comisión delegada como dice la misma constitución tiene funciones delegadas de la Asamblea no es que la Asamblea está desapareciendo no es que la Asamblea está desapareciendo en estas horas que estamos esperando cuando yo estoy hablando contigo está a punto seguramente de iniciarse una sesión para debatir ese asunto a fondo y para por supuesto darle las responsabilidades que le corresponden a Guaidó pudiera llamarse Pedro, Juan o cualquiera de los diputados eso es un trabajo que se construyó durante muchos años y que no es que quítate tú para ponerme yo tampoco me quedan dos minutos para cerrar este bloque y luego le permito desarrollar un poco más pero por qué no se apegaron solo al artículo 12 al artículo 12 que además Estados Unidos le ha dado el apoyo pues a la existencia del interino entiendo que hay muchísimas críticas porque todavía el gran objetivo del interino pues no se ha cumplido ¿verdad? pero estamos en esta situación y frente a Maduro obvio así como ustedes muchos dicen bueno me quedo con este interino a ver si por lo menos ante el mundo protegemos nuestro patrimonio pero por qué no se apegaron solo al artículo 12 y se hizo toda esta trama detrás eso va a quedar así impune es decir ustedes van a dejar que Borges y Mateus redactaran eso y eso se va a olvidar y nadie se va a acordar de eso o ellos van a tener que enfrentar lo que hicieron claro la historia se encarga de poner a cada quien en su lugar y poner las cosas en su lugar hay gente que nos decía a nosotros en el 2007 pero ustedes son locos con tanto poder y todo cómo se van a separar yo le decía a los que me planteaban eso le decía mira la constitución es el proyecto de vida y nosotros la votamos y mientras existe esa constitución y se cambie por otra esa es la constitución de manera que los que han intentado caminos, salidas por las razones que sean porque además ese capítulo de las personas que tú hablas y particularmente de julio no es una cosa que está ocurriendo ahora sabemos que desde hace un tiempo atrás bueno él viene haciendo un conjunto de planteamientos aun cuando él hasta hace unas horas formaba parte de la responsabilidad más importante del gobierno interino que es el apoyo internacional y que es la política de relaciones exteriores era el canciller era el canciller hasta el Senado claro, totalmente que era lo más importante para nosotros desde el punto de vista del funcionamiento de la estabilidad y de la existencia de ese gobierno además del presidente y de la asamblea nacional porque fue desde el exterior que se ha logrado con diversos gobiernos de la tierra este bueno ir avanzando y tener allí presionar para que exista la posibilidad de que pueda hacerse las elecciones en Venezuela que es lo que nosotros realmente queremos y por supuesto dejar a Guaidó desprotegido desvalido quitarle las competencias que como presidente interino le corresponde simplemente decirle bueno Maduro aquí estamos te lo estamos entregando papayita ok voy a hacer una pausa esta es mi opinión voy a hacer una pausa y vamos a hablar de la operatividad de la asamblea nacional porque como usted bien sabe hay muchos diputados quienes ya no se quieren retratar con la asamblea nacional renunciaron muchos durante el 21 de noviembre porque se querían lanzar a un cargo pero hay otros que están diciendo no quiero hacer referencia a que soy diputado porque me van a perseguir y prácticamente la asamblea se ha ido desmantelando por miedo bueno porque el régimen sigue allí y cada quien busca sobrevivir regreso con este análisis y esta opinión del diputado unos segundos nada más gracias 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 por ver el video.